Eres la fórmula exacta de la física del amor, donde la distancia por tiempo relata que tan grande es mi dolor. ¿Qué martirio nos brindamos? Somos algo más que pacientes, recordamos lo que nos amamos, para luego ser valientes. ¿Podrías estar en Francia? Me harías la misma falta, he extrañado tu fragancia, aquella que resalta en cualquier instancia, lo tanto que me encantas. No es suficiente con oírte, te extraño en cada momento, no es suficiente con verte, si no te consiento, lo único que necesito de ti es tu bello comportamiento, aquellas caricias que perdí, aquel futuro que presiento. Te quiero ver pronto y poder tocar tu piel, aunque en cada momento afronto que me hace falta a mi ángel que a mi corazón pueda curar y leer aquellas hojas de papel que escribo sin saciar, aquel amor por volver a tus labios por besar. Quiero que el tiempo transcurra, que la distancia se anule, que lo mejor por fin ocurra, me muero por verte, así lo disimule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!